La autoimpuesta presidenta de Bolivia, Yanina Ñez, mostró su disgusto por el asilo político que México le concedió al presidente constitucional y electo democráticamente, Evo Morales, luego del golpe de estado perpetrado en su contra. La autoimpuesta presidenta Yanina Ñez, dijo que México estaría volviendo a lo que no quieren en Bolivia, estas fueron sus palabras. A mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos, no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. No nos chingue señora Yanin, en México buscamos salir del terrible modelo neoliberal que ha dejado cero por cierto de crecimiento económico anual en los últimos 30 años. Bolivia ha crecido a tasa promedio anual del 4.5% en los 12 años recientes de gobierno de Evo Morales, siendo el país con mayor crecimiento económico en todo el continente americano, más que Estados Unidos. La pobreza en México alcanza al 60% de la población. En Bolivia se redujo la pobreza del 32% al 15%. En México hay 50 millones de pobres y cada vez hay más, es la fábrica de pobres de América Latina. Mientras en Bolivia, 3 millones de personas lograron salir de la pobreza. En Bolivia el analfabetismo se redujo del 20% a apenas el 2%. En México, la educación pública fue desmantelada y desvirtuada por los gobiernos neoliberales. Esas son las cifras y los datos duros entre el México neoliberal derechista, y la Bolivia progresista y exitosa, gobernada por Evo Morales y su partido, Movimiento al Socialismo. Así que, como decimos los mexicanos, no nos chingues, Yanin, no nos chingues. En México queremos salir de las malditas fórmulas neoliberales, mientras ustedes, golpistas títeres de Washington, quieren llevar a Bolivia al desastre. Por eso, 30 millones en México dieron su voto a López Obrador, quien prometió salir de ese desastre neoliberal, pero por Yanin Añez, nadie votó para que fuera presidenta. La señora Yanin y los golpistas que la acompañan, no tienen ni idea de las calamidades que se les vienen encima, ahora que quieran desmontar todo el progreso logrado por Evo Morales y el gobierno que encabeza. Mucha fuerza al pueblo boliviano, en la tarea de enfrentar y derrocar al golpe de Estado, para reconstruir y retomar el exitoso camino de progreso y crecimiento emprendido por Evo Morales. Suscríbete a Reporte Magui para más información sobre el acontecer olítico y social de México y el mundo.